¡Vibra! Ahí, dale, dale Y es que uno es que quiere estar con esa persona Y quiere que las cosas se den O quieren un puesto O quieren ir a algún lado Y uno así, el destino le diga que no Uno quiere y quiere y quiere Y entre más se oponga uno al destino A que se den las cosas Más quiere uno Con lo que me gusta Carecita ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Bajo la ley de si me fluye, le hago? ¿O bajo la ley de si todo pinta contra la corriente y yo le hago? Yo doy, doy Es que eso de estar obsesionado con una persona Me parece Está bien que uno se entusiasme un día, dos, una semana Pero apenas uno vea que no Hay que largarse ¿Por qué me voy a obsesionar con esa persona? Ustedes hablan como si fuera muy fácil Yo creo que a los 15 años Me obsesioné con Marcela, la vecinita Eso, a los 15 Pero Maxito, ¿y cómo era su obsesión? No, pues estaba enamorado de ella Y vistiaba cuando salía para el colegio Y cuando llegaba ¿Y ahora? Alcancé a tirarle unos aviones a su balcón Así con mensajes incógnitos Pero pues ella nunca me percibió Entonces pues me aburrí, digamos, a los dos años y medio Después de eso aprendí que no vale la pena obsesionarse Pero entiendo, Maxito Yo por ejemplo Yo por ejemplo también recuerdo que yo tenía tal vez unos 13, 14 años Y me gustaba muchísimo una niña del conjunto Pero era literal, era una obsesión Y más o menos la obsesión yo creo que me duró Miren yo, y ya más yo era Regalo el día de cumpleaños de ella Regalo en Navidad Regalo en amor y amistad Regalo por sospecha Regalo el día de la mujer Regalo por si un día nos casábamos Entonces por si le damos casa aniversario Regalo por todo Y la obsesión me duró lo mismo Dos años y medio, tres años Pero ya a los tres años ya es justo Sí, pues ya con esa uno tiene que aprender Yo no siento que haya sido cuestión de mis 12, de mis 15 Yo me sigo obsesionando con cosas Y como yo funciono, como dice David Así fluir o no Es que yo le echo ganas con toda a las cosas Y ya si veo que a pesar de echarle ganas Ya digo, de verdad, no, no, no Decido Ya los hombres Pero primero Pero que ahorita estuve Pero tú O sea A mí sí me da miedo la obstinación Como dice Karencita Pero, pero, pero O sea, y creo que así he logrado muchas cosas No sé, por ejemplo Yo me acuerdo cuando yo Decía que se podía hacer un concierto en pandemia Desde los carros Lo primero me encontré Veinte obstáculos Y eso me acuerda mucho de mi papá Cuando se le mete algo en la cabeza Y entonces Si de verdad ya después De intentarlo, intentarlo Hubiera visto imposible Desisto Pero sí tengo un punto en el que Intento, intento, intento Con toda mi fuerza Y ya si ahí Después de que uno Toda mi obsesión no se da Ahí sí Pero sí tengo un puntico de obstinación Más sabroso O sea, Caritas No funciona con el tema De si no me fluyo O mejor no Desde el principio no Yo creo que las cosas siempre Que valen Toman un poquito de esfuerzo O sea, que no es que solo Lo que me fluye Y lo que no me fluye No Y eso que yo soy súper mental De hay que leer el destino Si no se dan las cosas No, pero sí Me gusta primero intentar Con toda la fuerza Algo que mi corazón Me dice que puede ser ¿Algún consejo, Karencita Para una mujer muy obstinada Y obsesionada Con un varón Que no le para bolas? Que tome su tiempo Hay que tratarlo como No, que se tome un tiempo No, un tiempo clave Hasta el que va a intentar Yo voy a intentar Este mes con todo esto Y esto y esto Y si no Con el varón Sí, que intente Porque cuando yo Yo por ejemplo he intentado Desisto y digo Lo intenté todo No se dio Chao Pero lo intenté Y yo creo que esa tranquilidad De lo intenté Vale mucho la pena Pero no toda la vida ¿No? Pócale plazo Lo intenté un mes más Dos meses más Cinco años más No, 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 señor Vibra en las mañanas Hay un instituto En el que estudiosos Del comportamiento humano Dedican todo el día A chismosear redes sociales A estar pendientes De cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas Del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos Por qué en la vida real Somos poco primorosos ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford En Vibra en las mañanas Este es el top de más Le estamos marcando en estos momentos Al Instituto Milford A ver si contesta Aló 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 Aló, aló Aló, hola ¿Cómo están? Hola, compadre ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Bien, compadre ¿Cómo amanecieron hoy este milagraso? Cuentan cositas Como va crisis en New York ¿Esto qué es? No, compadre Dios mío Compadre, queremos que usted nos cuente Qué investigación tiene Ah, claro Por eso tengo listo El Bademeco Digital Así publicará un estudio Que haga las delicias de la mañana Que haga las delicias de la mañana Aquí está, David ¿Me dan por favor palabras claves? Claro, Maxito Una palabra clave es Con un amor ¿Con un amor? Con un desamor Amor Desamor Con un trabajo 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 Con Espacio, espacios Con un viaje Con un negocio Con un negocio Con un pelo ¿Les parece increíble yo cómo escribo de rápido con un solo dedo? ¿Cierto? Ah, increíble Ay, con la escalera Uy, hay gente que está obsesionada Con lo que come Entonces mira, calorías Con las calorías Azúcares Suma Resta Multiplica Divide Hay gente que está obsesionada con el ejercicio Vigorexia se llama eso No comen ya nada ¿Qué es? Sello negro Obsesionados con el juego El juego Exacto Hay gente que cree que sobre el tema del alcoholismo, de las drogas es así como obsesión Pero uno puede ser alcohólic, workaholic, ex-exico-hólic, de todo Workaholic Y todo eso es como tapar nuestras cabrencias Workaholic es que trabaja con cerveza Yo Workaholic Workaholic es, mírame, 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 eso es workaholic Ah, aquí ya salió el Oiga No tiene vida la asesor Respeten, por favor El título Y tose mucho Entonces El título del estudio es Estudio psicológico actualizado de obsesiones Un tremendo tratado investigativo Para saber mentalmente qué están pensando las personas obsesionadas Obsesión ¿Cuántas canciones hay que se llaman Obsesión? Yo no Obsesión 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 Uy, pero Claro Esa canción me la indicaron un día Para hacerme pequeño y volver a nacer Ah, esta es la de Barranquilla Está obsesionado con Barranquilla 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 ¿Cuál de las tres canciones pueden escoger, quieren, escuchar antes del estudio? Esta, esta Obsesión, la que le dedicaron a Karencita La de las estrellas vallenatas Quizás volveremos con Romeo Santos más tarde y con Miguel Matiu Másitos Investigación Claro, claro Y luego El título del estudio Otra vez Estudio Psicológico Actualizado de Obsesiones Los papeles están en blanco Por eso Hay fila Hoy Vamos con un extra Iniciamos el estudio ¡Extra! 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 ¡Pase, caballero! A mí me obsesiona la belleza de la mujer colombiana Por donde Miro ¡Qué bellezuras, hermano! Cosa que le incomoda a las mujeres, además Riquito A las mujeres no se incomoda la belleza de la mujer colombiana Pues, si es el novio, la novia de que está dando el testimonio Yo creo que sí, lo puedo incomodar Es que para donde uno mire ¿Sí? Esa es Claro Por mirón No, yo me siento nerviosa Siempre dicen de todos los que dicen Pacho y todos que dicen Es que las mujeres colombianas Por favor, linda Sí, pero así cada vez que ve una se la pasa diciéndole cosas Muy bien Claro O mirando así Hermosas En otro país no soy así No me obsesiono tanto ¡Oh! Ah, señor, pero Pero acá La de María pareció en un ventilador Iría a diez Uy, no, qué boleta Claro No, que Pero tú, Natalia Gavanzo Hermosura Ay, gas Señor, pero Hermosura, señor Hermosura Hermosura Morbosín No Que me piropeen desde que sea lindo Morbosín Sí Pero Es un piropo lindo Ñoño No, hay piropo lindo Del cielo cayó Un angelillo Exacto Sí, sí, pero Eso no se ve ahí en Bogotá No, no hay poetas piroperos Todos son grotescos, sí La verdad es que no hay que hablarle a nadie Si el tipo está mirando a diestra y siniestra Pues está bien Pero ya que vaya y le hable a las personas No No, no, yo solo miro Muy bien, muy bien Así es Yo no Así es Yo no te miro Yo te admiro Yo te miro y admiro Este es el estudio Estudios psicológico actualizado de obsesiones Top número 10 Gracias, señor de los números Usted, por favor Mi obsesión es la limpieza La casa donde me invitan Allá les lao los platos Pongo a trapear Y si la veo muy sucia Pero la mía Se mantiene como una tachita de plata A mí me parece Yo entiendo lo de la limpieza Muy maluca Que no deja en paz Permiso, levante los piecitos, Karencita Yo barro por ahí A mí me parece un poco O sea, entiendo lo de la limpieza Lo de la esa Pero cuando llega a una casa Y le dicen Quítese los zapatos David Me parece que Uy, yo salí con alguien Que era como obsesionado ¿En serio? Sí Pero, pollito Yo soy cero obsesionada con la limpieza Y sí me gusta que la gente Se quite los zapatos Al llegarse a casa David, sacúdase los zapatos Que me hizo popó Y no tiene que ver con la limpieza Si no tiene que ver con el asco Es que uno Porque cuando tú tienes niños Los niños juegan mucho en el piso Y yo ando descansando casi de todo Y el popó, el chichí Todo lo que tú Los mocos Todo lo que tú traes en la suera De un zapato Claro, todo lo que pisas del gargajo Que escupió el uno del otro Karencita Adoptó esa costumbre Cuando estaba viviendo en En Bali Nadie entraba a ningún lado con zapatos Era impresionante Es que yo creo que somos muy escrupulosos Pero no sabemos lo que estamos entrando a la casa Con los zapatos Eso debe estar asquerosísimo Es más asqueroso que todo Cualquier otra cosa O sea, ninguno Porque al final Tú dejas todo el mugre por fuera Los mocos El popó de perro Que pisaste y de todo Y cualquier Cualquier cosa sucia Que esté en la casa No va a ser tan sucia Como los zapatos Que traes de la calle Es un percochismo Yo no he visto ninguna diferencia En las casas Donde me hacen quitar los zapatos Exacto Es que eso es lo que yo digo Eso no se ve Eso no se ve No, no siento que afecte Bueno, pero corazón que no ve La razón no es Sí, corazón que no ve Por ejemplo Mi papá Ojalá lo esté escuchando Pero mi papá Está obsesionado Que si hace una Revolución O algo en la casa Durante la visita Empieza a recoger las cosas Y a limpiar O sea La visita no se ha ido Pero yo soy así Y siento que cuando hacen eso Uno no sabe si está recogiendo O si ya es hora de evoluirse Hay que decir No se vayan Lo que pasa es que yo no dejo acumular ¿Max es así? Claro ¿Max es así? No Claro, es que la gente se larga Y le dejan a uno todo horrible Entonces es mejor ir haciendo O sea Si por ejemplo Si hay una comida Y ellos comen Y queda la cocina sucia Yo la lavo Y voy conversando Con el comedido Que me habla No, bonito, pero después Se me ha acumulado Eso es horrible Se va todo el mundo Y uno lavando No, pero en qué momento En qué momento se puede hacer Un trastorno de obsesión compulsivo Pues escucha, cariño A Max, Chris No, David A mí me gusta mi cuevita Bien limpiecita Desde muy temprano Hablándote Vibra en las mañanas Más bien acompáñenme a conversar Mientras No, no Mis platos Se chinan de limpieza Desde muy temprano Hablándote Directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Y después de las 6 de la tarde Llega uno que si creemos Que tiene una única personalidad Que es Jorge Lozano H Con su cabina No lo sé Cuántas que me están escuchando El día de hoy Han salido con un hombre Y mamacita Justo cuando empezabas a conocerlo Justo cuando ya te había gustado Ya habías hablado con tus amigas Con tus amigos de él Ya lo habías presumido Por todos lados Pero ese hombre Salió corriendo asustado Mamacita más de una vez Te has preguntado ¿Por qué ahuyento a los hombres? Tú tienes alguna amiga Tienes algún amigo Alguien que parece que ahuyenta Al sexo opuesto Que dices Pero que tengo Que me ven Que cada vez que me conocen Algo sale mal Oye mamacita Esto es como las ventas Te ha tocado La gente que me está escuchando Que se dedica a las ventas Cuando trabajas en una venta Durante muchos meses Y justo a la hora de la firma Se cae Se cae Un saludo a todas A mis corredoras de bienes raíces Mis corredoras que me están escuchando El día de hoy Ay mamacita Cómo duele Cómo duele Cuando a última hora Se cae el negocio Se cae el trato Bueno hay mucha gente Que lo vive igual Pero en las relaciones amorosas Y en la vida romántica Sí Yo sí que no es como personas así A mí A mí Me caen Porque es muy rápido Sí claro Se te cae el business Por ser muy tierna melosa También se me cae Ah pero no es por azar Sino por ser muy Sí Pues he dado con hombres Que son más fríos Entonces Ah Elijo mal Pero es que muy rápido Muy melosa No es como muy asustador Pero si yo me llevo a encontrar Alguien que sea como yo Pues vamos a ser compatibles Y a fluir Claro Pero no deberías Empezar a que esa ternura Nata cuando llegues A esa conclusión Que el otro también Es todo empalagoso Harto No porque entonces No sería yo Y las amigas Como Ay qué pasó con Se le cayó el negocio Con barrito de miel Con Winnie Poo Pero en qué momento Avisa uno de una relación Para no quedar mal ¿Ustedes no se les cae el negocio? Todos estoy callados Pues creo que No ha sido tan marcado Como un atavo Tan identificado Si a uno se le ha caído el negocio Si, si Pero uno Empezar a hablar con los amigos De que está saliendo con alguien Y así Como en la segunda cita Es mejor esperar Sí, claro Como agüero Yo sí creo que Que uno ponerse a hablar Antes del tiempo Con la mamá Porque además va a ser incómodo Porque le va a decir Oiga, equivoco En la que usted nos contó ¿Qué? Pero es que debería asumirse Que uno sale Y pues hasta que dure Pero que es Pues que Puede ser solo dos salidas Pero yo no sé O pueden salir muchas Uno nunca sabe No sé cómo lo percibe Karencita o Nata Pero eso sí le juega Muy mal Sobre todo a los manes Porque un man sí saca pecho Y dice Estoy saliendo con Estoy saliendo con Sí, sí, sí Y cuando uno le pregunta Oye, aquí yo hice como No, no, no No, no No funcionó No, nada hermano No, nada No era conmigo Estaba mirando el de atrás Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Yo hasta que no le digo Que la amo No cuento nada ¿De verdad? No Uy Usted dice te amo Como a los tres años Así somos los románticos Pero a los amigos sí Hasta que pasa la prueba de amor No, a los amigos A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Más invitados Que trae hoy El Instituto Nofo Gracias, David Señor ¿Sigue usted? Sí, señora Aquí haciendo la filita Hoy el estudio Es un análisis psicológico Actualizado de obsesiones De pronto la suya Está incluida acá ¿Cero de los números para cuál? ¿Qué número tiene? Top número nueve Mi obsesión Ay, puedo bailar bachata Qué rico Mi obsesión Mi obsesión Es el cuerpo perfecto Acabo de llegar de trotar Acabo de llegar de hacer barriza Pirates Sí, sí Acabo de hacer box Impresionante Box desde las cuatro de la mañana entrenando Y ahora, miren Estoy en el estiramiento En este momento ¡Eso! Increíble Estiramiento Estiren cuatro más Tres más Dos más Yo conozco dos personas Pero que además que veo que lo disfrutan Pero si es una obsesión como... Yo conozco una persona también Que poco a poco se fue obsesionando Y súper obses... 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 Me gustó todo lo radical y obsesionado O sea, ejercicio, religión, marca A mí no me gustan Todo el extremo Todo el extremista Claro, claro Yo no sé en estos días Estaba viendo una de tantas influencers Que se enloquecieron con el deporte Que seguro ya no les salen contratos en telenovelas Y pero... Pero qué obsesión O sea, las redes sociales Pero llenas de ejercicios Estiramientos Abdomen Hipertrofiado Eso ¿Qué pasa? Cuando ya no hay trabajo en la televisión Cristian toca ser influencer de ejercicio Es que, de hecho, Valentina Liscano Contó un poco de su experiencia De cómo se volvió vigoréxica Que es lo que decía Nati Que es esta obsesión con el ejercicio El cuerpo Que... O sea, tenía que parar grabaciones Porque si ella tenía que comerse un huevo Durante las 3 de la tarde Ella paraba y todo Para que ella se pudiera comerse un huevo O sea, era una vaina loquísima A mí me ha tocado controlar en eso ¿Los huevos? ¿Los huevos? Sí, en los huevos En la hora de comer En la hora de comer Entonces, es complejo El cuerpo y como... Pero yo pensaba Es una obsesión buena Es mejor Tener obsesión como estas mujeres No, pero eso no es bueno, Maxi Por el deporte Muchas personas que salen de adicciones De drogas y eso Terminan en adicciones de ejercicio ¿Sabían eso? O de religiones Eso, obsesión en Cristo Iba a decir No sé si alguien Tenía la de Cristo De relaciones traumáticas Y han terminado obsesionados Con el ejercicio Sí ¿Pero qué es mejor Si usted sale de una adicción, David? Por ejemplo Dejó las drogas ¿Qué es mejor camino? ¿Cristo o el gimnasio? El gimnasio El gimnasio Ok, sí O sea, el cuerpo no, el alma ¿Fue David algún problema? Arroba Soy David Estamos metiéndonos en un problema Y gratis Nos está metiéndonos en un problema Y gratis Sí Yo no he dicho nada Esto es Arroba Un estudio Psicológico Actualizado De obsesiones Sigue tú, por favor Top número 8 Mi obsesión Son las redes sociales Una selfie perfecta En Instagram Un real Hermoso En TikTok Por eso Por eso Para mi perfil Llevo 789 selfies Intentándolo Y nada ¿Qué viene en esta? ¿Qué viene? Las redes Su obsesión Si somos Si somos 6 Que vamos a almorzar Y hay uno que no ha podido empezar Yo ya voy a ir al postre Porque le está tomando una foto al plato Para poderla montar En sus redes sociales ¿Está obsesionado? Que gente que se ha muerto Que se ha muerto O sea, que se quiere tomar la selfie En el sitio Así como en el No sé En el coso Y pues terminan cayéndose en la cascada En el abismo Se han muerto ¿De verdad? Sí, sí A mí me queda muy difícil Tomar una foto antes de tragar Siempre me acuerdo después de tragar Al final, ¿cierto? Ay, ay, yo hubiera tomado una fotito Pero es tanta la obsesión Que mire David Que conoce tantos sitios Por las experiencias Vibra Ya es necesario Tener un muro Instagramable Para que la gente Caiga a los negocios Sin ese muro Pues la gente no le interesa Venden un pollo Deliciosísimo ¿Pero hay para donde tomarse Las fotos, chicos? ¿Las fotos? ¿Hay para las fotos? No, no, no Ah, no, no O sea, prefieren eso Que el sabor Increíble Increíble Porque el rincón es donde Maxito Así como usted se detiene Tres horas Porque encontró un paisaje Instagramable Los encuentro Pues hay lugares Donde se los dedican A esa foto Instagramable Hace un momento Foto en Staxi ¿Ven? Obsesión Con las redes sociales Aquí hay rincón Instagram Uy, esta cabina de vibrar Es hermosa ¿Me permiten una foto? Claro Claro Siga, señor Sonrían Quedó mal Sonrían otra vez Quedó mal Sonrían Bueno, ya sigan Sigan Con sus invitados, Max Hasta luego Gracias por su participación Este es el estudio Psicológico actualizado De obsesiones Señor de los números Top número 7 Gracias, gracias Usted, por favor ¿Cuál es su obsesión? Mi obsesión es tomar agua Todo el día 16 termos de agua diarios Tengo un termo gigante al lado Ay, yo quiero esa obsesión ¿Han visto unos termos Que venden Que son del tamaño de la persona? Ya vi Ya vi Y son preciosos también Ahí va la obsesión Agua, agua Y viene por horarios Entonces dice Claro 8 a 9 ¿Sí? 9 a 10 ¿Ah, sí? Oiga, yo necesito algo así en mi vida En serio Viene marcada la medita De verdad se me olvida Por completo Toman agua Yo me doy cuenta Donde yo vivo hace mucho calor Me doy cuenta que tengo Que tengo sed Cuando ya tengo dolor de cabeza De la deshidratación Uy, claro, Karencita Ya cuando estás deshidratada Esos termos gigantes Increíble Qué risa Que son como los botellones ¿No? Sí Mire mi termo Trae Hielo portátil y todo Pero Pero ahora les traje empanaditas Comar empanaditas Hamburguesa Todo es Qué delicia Gracias Muy amable La agüita ya no sirve para nada Este es el estudio psicológico actualizado de obsesiones Top número 6 Obsesiones A ver usted Mi obsesión es sacar 5 en el final de cálculo integral Tengo que ser el mejor Tengo que ser el mejor de la clase 5 Uy, marica ya Ustedes están obsesionados con la nota No que Marica ya En el colegio sí Pues nos hicieron obsesionar con la nota Porque si no, no pasábamos Yo diría ni siquiera en la universidad la verdad ¿No? Pero David se salvó Porque el trabajo educativo Es que nos volvamos Es que nos volvamos obsesionados con la nota Claro Sí No el No objetivos ni nada Sino el 5 En la universidad había niñas muy obsesionadas con la nota Hasta los colorcitos Uy, sufrían mucho Yo el colegio es tan obsesionado por la nota que perdí noveno En serio, pero ya Para que calculen Pero para ganarlo Para que calculen Perdí Yo perdí décimo No, esto No, que Maxito Que maquetas Yo sexto ¿Sexto? Sexto Se van sumando a todos al club No, esto que es Si ven, amigos repitentes que van en el transporte escolar Hay esperanza para ustedes Hay esperanza Cuidame Amigo repitente Dígale a su mamá que nosotros perdimos años Para que lo traiga el niño Jesús Para que se termine de preocupar Amigo repitente Hay esperanza Van a terminar como ellos Vibra en las mañanas Así de hermosos El único show de la radio Donde tu corazón no late Mire como terminamos Vibra A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Llega el ginecólogo estrella de Vibra El doc Alejo Montoya Paola Varela Llegan a traernos un nuevo capítulo de Solo para ellas Pero además hay algo interesante La semana pasada El jueves pasado Ustedes ya lo encuentran en Spotify Ellos estaban hablando De algo interesante Y es ¿Qué tan importante Pueden ser Los juguetes sexuales En las relaciones? ¿Por qué como médico me fascinan los juguetes sexuales? Sí doc ¿Por qué sucede que una pregunta ultra, mega, recontra, frecuente en consulta es Doctor, tengo resecredad vaginal ¿Cierto? Doctor, cada vez que tengo relaciones sexuales me duele muchísimo la penetración Terrible, ¿no? Como que ¿Cierto? Y no hay aceite que ayude a esa niña Y no hay lubricante que funcione Porque los lubricantes no solucionan el problema de base que es un tema de la mucosa que cambia Ahora bien, los juguetes sexuales Miren, niñas, cuando usted tiene una relación Sexual, tienen que tener algo clarísimo Ustedes son, oíganle bien Multi-orgásmicas ¿Oyeron la palabra, hija? ¡Woo! Multi-orgásmicas Ustedes pueden tener una estimulación previa Tener un orgasmo Y tener dos segundos después Una relación Otra relación sexual Con otro orgasmo Ustedes no son hombres Nosotros los hombres Los hombres tenemos el gran problema de que ¿Por qué el hombre ve el juguete sexual y dice ¿Pero es que qué crees? ¿Que yo no le sirvo? Pues la respuesta es No Lo que pasa es que somos monorgásmicos Ustedes son multi-orgásmicos Ustedes pueden seguir Ah, muy bien La escuché alguna vez en la vida Y eso hay que tenerlo en cuenta Es súper importante La diferencia con un juguete es que A uno Terminan y le dicen Otro Pues toca esperar Pero ustedes les dicen Al juguete Otro Para responder Pero si el cortisol no baja Produce estrés Estrés tanto metabólico como afectivo Y hormonal Y además de eso el estrés desgasta Y el estrés acaba y oxida El más importante bajador de cortisol Del mundo mundial Se llama Orgasmo ¿Cierto? Fíjense una cosa Los niños Los hombres lo hacen Sin darse cuenta Pero uno de los más Los inductores de sueño más Efectivos en un adolescente Es masturbarse Por eso los hombres Generalmente se masturban Antes de acostarse a dormir Porque duermen rico Ok ¿Cierto? Entonces Que tengo problemas para dormir Cómprate un pinball Cómprate un juguete sexual ¿Podría decirle a una chica Como propuesta Ya no es nadie Que te va a secuestrar Si no Ni te es que te ayude A bajar el cortisol ¡Uy! ¡Ay, cómo lo dice! ¿Cómo dice? ¿No te ayudo a bajar el cortisol? Muy temprano Hablándote directo al corazón Bajémonos el cortisol Cortisol es una prenda de vestir, David ¡Viva en las mañanas! ¡Qué bueno! En los oídos de tu corazón Esta es Viva en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Viva Hay más invitados A la investigación, Maxito Hay más Hay más Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra Están felices hoy De poder participar Están contentos Hip, hip, eso Porque son obsesionados Están aquí para Obsesión Prestarse para un estudio psicológico De obsesiones Señores de los números ¿Usted está obsesionado con los números? Extra Extra Un extra Obsesión Un extra A ver, ¿cuál es su obsesión? Mi obsesión Es la canción Obsesión ¿Pero cuál? Adivina Obsesión La bachata La de Romeo Ah, pero está solo obsesionada con Romeo Hanado Ah, con esa canción Póngala otra vez Dios mío, está Tremenda fan Escucha Escucha Pero si hay unas canciones que no se le pegan Pues escucha y uno le da, le da, le da, le da ¿Qué obsesión? ¿Cómo será mi alivio? Cristo tiene razón A veces uno se obsesiona con una canción Sí Uy, no, pero obsesionarse Seguido Por favor El de obsesión, respeten Bueno, sí, sí, pero ¿Ustedes en ese momento están obsesionados con alguna canción? Sí Yo ¿Con cuál? La de Sebastián Yatra Sí Una noche sin pensar Una noche sin pensar ¿Una noche sin pensar? Sí Una noche sin pensar Para tomar Perdónarnos Desde el mar Solo una noche sin pensar Yo no sé si estoy obsesionada Pero he escuchado tanto ¿Tanto? Ay, la de peso pluma ¿Ella baila sola? La de peso pluma, sí No, es que la escucho hasta en el baño, en la sopa, en la ducha Y un por ciento de batón y también esas tres las tengo pegadas Ella baila sola, suena por todo lado No Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Los míos Pero cómo baila Me acerco Y les pido ¿Esa es de peso pluma? Tomamos trago sin pero Solo te ¿Esa es de peso pluma? Hola ¿Qué? Voy a conquistar tu familia Que no nos veas Vas a hacerme a ¿Pero esto qué es? ¿Me canta así? No sé, no sé Pero en México, en Panamá, en Colombia Uy, en el mundo Es la locura Paraguay, Paraguay, Colombia Argentina, Bolivia ¿Qué te va, mija? ¿Qué es esto? Es un segmento global Hoy El estudio psicológico actualizado de obsesiones Por favor Y la quita rápido Y la quita rápido Obsesión, señor de los números el mejor amigo del jefe y no me diga así por ser jefe alguien quiere ser tu amigo así y me invito a almorzar a la casa con la señora para mí es incómodo pues a la casa y de todo de la lista con todos ya toco todo eso se siente Oiga David, oiga David, ¿quieres ser el padrino de mi primerizo? ¡No! Se exageró este, ¿no? Mucho. Ya que le pidas a uno ser el padrino es otro nivel. Yo soy padrino. Este es el estudio. Psicológico actualizado de obsesiones, ¡qué locura estoy! Top número cuatro. Gracias, gracias. Mi obsesión es conseguir un novio que no me mienta, que se dedique a mí, que me consienta, que me acaricie. ¿Soy yo? Que no me engañe, que yo sea la única, que sea sincero. Es una amiga, una amiga. Que no sea el perro, el desgraciado ese. Lo odio, lo odio desde ya. Tranquila, señora. Uy, cálmese, cálmese. No, calla. Dale un consejo, Nata. Lo vas a conseguir, bebé. Tú puedes. Gracias. No lo busques. Nathalie Comanzo. Uy, Nathalie. Haga un club. Haga un club. Eso llega, eso llega en algún momento. Haga un club. Sí, nada. Pero, uy, pero debería desobsesionarse para que le llegue. Sí, que... Que se desobsesione con buscarlo. O sea, buscarlo. Que se desobsesione con todo uno en la vida porque si no, la pasan mal. Pero, pero, no sé. El problema es que... No sé si debe cambiar lo que ella quiere. Si ella todos los sábados concreta, ¿cierto? Concreta la vuelta, pero el domingo cree que ese cumple todas las condiciones que dijo, ¿está mal? Pues sí, den tiempo para ver si sí o si no, porque se va obsesionando. Una cosa es una cosa, verse con una persona es una cosa y que cumpla las condiciones para que sea la persona que ella quiere compartir muchos días, es otra. Dios mío, sí. No sé, porque... Es que esa flauta es cuando... Es cuando Nathalie hace el amor. Porque está en serio... Eso. Oiga, David. Usted trajo coca, lo invitó a almorzar a la casa. Ay, dale. Sigue este señor aquí. Sí, ahí. No quiere amigos en el trabajo. ¡Qué intención! Sí. Este es el estudio psicológico actualizado de obsesiones. Top número tres. Ay, por Dios. Mi obsesión es ganarme la lotería. Todos los días juego chance, juego la tripleta, compro el pasaportín, juego el combinado doble. Hoy soy el con el primero. Trabaje, señor. Trabaje, señor. Ludo pata. Trabajen, señor. Trabaje, señor. Ludo pata. Háganlo. No, no, no. El tres dos uno por la lotería de Lorica. El señor. ¿De Lorica? ¿De Lorica? ¿De Lorica? ¿De Lorica? ¿El municipio qué tiene su propia lotería? ¿Vací, Lorica? no hay que salir en el pescado hay números de lotería con tumbas con tumbas con muchos de café ganó bravo ganó tres mil aquí estoy aquí estoy Oh, te estaba buscando la Shaki No me busques, estoy aquí Calle 50, número 37, 34 En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Hay un estudio que me parece súper interesante Que hizo la OMS para América, América entiéndase como De Canadá para abajo Y Europa Y el estudio habla de la gente Como a lo largo de su vida Invierte su tiempo Versus la edad Y encontraron cosas que me parecieron súper interesantes Para que ustedes reflexionen Por ejemplo No hablan de tiempo que usted dura en el transporte Tiempo durmiendo, no Les voy a poner un ejemplo Tiempo en familia Se dan cuenta que el tiempo en familia A partir de los 18 años Empieza a caer Claro El tiempo en familia Termina siendo Escucho, no me moleste El promedio De unas 5 a 6 horas diarias Y a medida que las personas van creciendo Va cayendo Y el momento donde cae más El tiempo en familia Es sobre todo después De los 42 años ¿No quiere estar con la familia? Está muerto Está vuelve No, ya les digo por qué Claro, tiempo en familia Entiendas el tiempo en familia Núcleo familiar Papá, mamá Hermanos Entonces lo que se dan Es que ese tiempo en familia Empieza a caer Después de los 18 años Y la etapa más aguda Se da después de los 42, 48 años O sea Se deja de compartir Con los papás Con los hermanos O con ese núcleo familiar Claro Hay otro que es Tiempo con amigos El tiempo con amigos Y ya les digo Que de esos hallazgos Se encontraron El tiempo con amigos Empieza a caer Después de los 30 años Empieza a caer El tiempo con amigos El pico más alto De tiempo con amigos Es entre los 18 Y 21 años Yo veía ese estudio Y Si lo vio Maxito Uno entre más viejo Menos amigos tiene Sí Viendo ese estudio Como Pasa la vida Y Es que en la universidad Uno tenía como 15 Como ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Ay no invitas a Daniel Lattes! Pero ya Hoy en día no Se cuentan ya En el En los dedos Pero esto Les va a ayudar a ustedes A entender muchísimo mejor Esa caída De las dos anteriores Que les di Tiempo en pareja El tiempo en pareja Empieza a crecer Cuando se tienen 27 años Y el punto más alto De tiempo en pareja Empieza a crecer Después de los 48, 50 años A crecer A crecer Tiempo con los hijos El tiempo con los hijos Empieza a crecer De compartir con los hijos Empieza a crecer Sobre todo después de los 21 años Y empieza a caer Después de los 42 años Tiempo con los compañeros de trabajo Crece muchísimo Por siempre Por siempre Entre los 24 Y los 45 años Después de los 45 años Toda la vida Cae el tiempo Y aquí va La más importante De este estudio Tiempo Solos El tiempo solos Que dice La Organización Mundial de la Salud Y muchos psiquiatras Que es el más importante Solo, solo O sea Tú con tú Solo Tiempo solo El tiempo solo Más alto Se da a partir De los 63 años Y cuando uno se muere Y Cuando uno se muere Lo que dice Este hallazgo Que sorprendió Digamos que Como conclusión Es que La gente Cuando consigue novio O esposa Termina Aislándose considerablemente Del resto De círculos sociales ¿Pero les pasa? Yo no me aíslo De los círculos sociales Cuando estoy con alguien Yo sí No, pero es Yo creo que es inevitable Uno alejarse De los amigos No, pero un poquito Pero hay gente que se Si poquito se aleja Me consta Deja de hacer viajes Con los amigos Y eso Yo no A mí me parece que uno Sí se aleja un poquito Pero uno debe conservar Los espacios con los amigos Y eso Eso me parece tan importante O sea que si yo Tengo O sea Yo con pareja o sin pareja Me gusta hacer viajes Con mis amigos Y así En cambio Pero rebajan Pero rebajan Yo por ejemplo Yo siento por ejemplo Que Karencita Hasta hace dos años La he visto más activamente De nuevo con amigos Pero yo dos años para atrás Yo veía a Karen Súper aislada O sea Súper Pues si un viaje Una semana Con amigos Sí Esto es un reclamo Pero si la veía Es un reclamo Y usted Vamos a reclamar Y usted Que ya no va Ningún paseo Muy temprano Hablando de directo Al corazón Pero es que me coinciden Con las cosas familiares Karencita Lo que decía David Precisamente Hablemos de Max Desde muy temprano Hablándote directo Al corazón Esta es Vibra en las mañanas Llega Cris Con invitados Cris 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 Con invitados Oigan Es que estoy Con un invitado Mejor dicho Internacional También de lujo Señor Fito Páez Bienvenido A Vibra en las mañanas No puede ser No puede ser Claro que sí Aquí en Vibra en las mañanas El señor Parece un plan Quiero que empecemos Hablando Fito Precisamente Bueno De este documental Que se estrelló Que se estrenó Perdón Ayer en Netflix Y hace un recorrido Por su vida Y por su carrera Fue algo que tenía planeado Que pensado Cómo se desarrolló Esta producción Parece un plan Y no lo fue O sea Se grabó el disco Se salió de gira Ya estaba haciéndose la serie Yo publiqué el libro Fue todo medio Una especie de Maremagnum Y donde todo resultó En esta situación Tan Tan edificante Para Por lo menos Para nosotros Y creo que también Que acá Hay algo lindo Creo en el efecto En Argentina Por lo menos Sobre el efecto Del amor después del amor Que es una forma De defendernos Como un anticuerpo ¿Sabes? Es decir Bueno No todo es una Una merda No todo es una porquería En tiempos Egoístas Sin el sol Ay lo amo Fito siendo Fito Precisamente Fue mi amor Platónico No todavía Por toda la vida Pero no digamos Me da pena Oh ¿Por qué Karencita? Ay porque es hermosa Hablando precisamente De amor Del amor después del amor Es uno de los más vendidos ¿Cómo nace también Un poquito Esta idea O esta necesidad Por grabar nuevamente Este álbum Después de 30 años? Ha sido De mis álbums Ha sido el que más Ha tocado las fibras En todos lados Digamos Si bien repito En aquellos años No había una industria Todavía no la hay Para el tipo de música Que hago yo Pero O que hacemos Un montón de personas En el mundo Que se sale un poco Del mainstream Pero bueno Era un disco Emblemático Un amigo Carlitos Bandera Me dice Che El disco cumple 30 años Bueno vamos a grabarlo De vuelta Y hagamos Destrocémoslo No quiero decir Faltar el respeto Con todas las de la ley Fito Y precisamente Hablando del tiempo De esos 30 años Que han pasado ¿Cómo crees Que ha evolucionado Un poquito O ha cambiado El tema El concepto De la música Lo que si uno Puedo asegurar Con el paso Del dos años Es que la música Es un lenguaje Que se trata De un juego Al cual hay que arribar Con mucha delicadeza Con rigor También Delicadeza Digo no 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 delicadeza Sino Entrar de verdad Porque a mi me encanta Agarrar la guitarra Patear los equipos Un rato Me encanta también Y sacar todo volando Pero también Hay un momento De excelsa Sutileza Que uno aprende Y conoce Con el transcurso Del tiempo Y ahí van Criando las enseñanzas También Y aparte Es que Cumpliste hace poco 60 años Fito ¿Cuáles son Esos placeres O cómo se disfrutaba Un poco más La vida? Todo menos Para poder seguir Haciendo música Porque también Hay que decirlo Uno es un hedonista Entonces Bueno Todos los placeres Cuantos más Mejor en la vida Pero cuando te excedes En los placeres Después te puedes disfrutar En este periodo De la vida tan hermoso Mi pasado es real Si es y entonces Claro Ah, ¿qué tal? Ay, no lo puedo creer Porque no estoy ahí No, estoy enamorada Y Cris lo beso y todo Doble pico Poshito Porque estamos en Argentina Ya sabemos Doble pico Envíale por favor Fito Un saludo muy especial A los oyentes de Vibro Y por supuesto Para que te acompañen Este 20 de mayo En el Movistar Arena 2021 Entonces Para que estén Muy pequetos contigo En este concierto Bogotá de mi corazón El 20 de mayo Me agotaste Todas las entradas Para el Movistar Arena Así que el 21 Tengo que volver a hacer otra Ay, el problema Yo me hago, ¿no? Dios mío El problema no es Entrar a Bogotá ¿Cómo salís de Bogotá? Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío El problema total En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Sigue la lista de invitados Canta Romeo Canta Romeo Que delgadez Top número 2 Gracias, señor De los números Pase por favor ¿Cuál es su obsesión? Mi obsesión es la nueva 4x4 Doble Turbo Intelligence Directions Cámara de retroceso ¿Ya la vio? Uy, hermano Llanta balón Apenas la te consiga La voy a poner un resonador Hay una obsesión En este señor Una obsesión Yo estoy de acuerdo con Maxito A propósito de este tipo de obsesiones Que estoy de acuerdo con Maxito Que triste el trabajo de los ingenieros Por buscar silenciar O sea, por buscar que los carros Pasen bajo perfil Oiga, ¿qué le pasa? Que no hagan ruido Pero que sean seguros Pero nadie me ve Y entonces en esas engalladas Yo digo Adiós Años de desarrollo Y tecnologías Los ingenieros Con el resonador La luz strober La luz verde al frenar Este señor Gastar uno todo ese billete Para andar con un avión fantasma ¡Qué bobada! No, no, no Señor, pero ¿Pero qué opinan De que la obsesión Sea algo material? Algo así físico Billete Billete puro Como dijo Max Las cosas no quieren a uno Como dijo esta mañana Eso Esa camioneta me ama Me ama Ahí va, ahí va una Pues Maxito Yo no me incomodo Que la plata me ame No le dio nada de malo Cierto Charle bien al billullo Yo estoy de acuerdo Por ahí escuche Una teoría que explicaba Que ese cuentico Es que la plata No lo es todo Es de ricos Pero es que yo creo Que la vida es más feliz Entre menos cosas materiales Necesitemos más feliz Qué hermoso Maxito ¿Qué tal que yo no hubiera adoptado Este pensamiento Muy resignado Que tengo ahora Y todavía obsesionado Con un yate Y con ese Ya no ¿Y está mal? ¿Y ahora ya pa' qué? Una canoa o algo así Bueno Estaría bien Si la plata me quiere Yo no me pongo bravo Yo tampoco Sí, yo no me molesto Pero y obsesionado Con Como triste Porque no consiguió Me gustaría que la plata Se obsesionara conmigo ¿Qué es Javi? 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 No me incomoda Vamos Bus Mientras tanto Gracias señor Este es el estudio Psicológico actualizado De obsesiones Señor de los números ¿Qué es Javi? Obsesión Un extra Extra Oye que vallenatícota Mi obsesión Es Batman A mí me gusta Batman No Batman Es la locura ¿Cómo se llama? Star Wars Uy No Es lo que dice Karen Es la obsesión Bastidosa Si vio que Están haciendo el Guasón 2 Con Lady Gaga Sí señor Star Wars Lady Gaga A mí me gusta Me dio las películas Pero esa obsesión Además cuando uno Dice algo desfasado O no reconoce Alguna vaina de la película Lo condenan Como si ¿Quién sabe quiénes no supieran? Uy No saben quiénes es ese No, no sé Pero también sirve esa Por ejemplo cuando estaba El juicio de Johnny Depp Ay Yo estaba obsesionada Ay Nata estaba obsesionada Nata estaba Nos contaba todo Novela Eso fue por Nata Para Nata era una novela Pero con Mayer Para todo el mundo Yo me imagino la cantidad De gente que nos seguía Y ahora salió Dice que la dejaron Como mera En Aquaman 2 ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? No la saben ¿Ah la dejaron? La dejaron ¿Ah sí? No puse el papel No No perdió el papel Después de todo lo que hizo ¿Qué hizo? Le cortó un dedito a Johnny Depp ¿Le cortó un dedo? ¿Un dedo? Sí ¿Un dedo? O sea que Johnny Depp Tiene nueve dedos ¿Qué es esto? Tiene la punta del dedo No tiene diez No tiene diez A propósito de estar cayéndole gordo a alguien Tiene nueve y cuarenta y cinco No A propósito de estar cayéndole gordo a alguien ¿Cierto? Los números Hay otro extra ¿Otro? Hay otro Extra Estudio psicológico de obsesiones Señora por favor háblese Mi obsesión es con odiar a Amparo Grisales Y también a esa No La odio La odio Oiga si hay que ser obsesionado La odio Con odiarlo a uno Miren que yo no había visto Yo no había visto Pero porque la odia Hace rato yo no veía los mensajes privados de Twitter Sí Ah pero hace rato no veía los mensajes Y entonces me dio por revisar Y me conté tres mensajes Que no entiendo el odio Entonces uno por ejemplo dice ¿De un man? Los tres son de manes Sí Pero tú ¿Qué garras está? Tres No que qué haces con eso normalmente Respondes bloqueas Te afecta sinceramente ¿Te importa un pepino? ¿Te importa un 10%? Si son privados Les digo gracias Si son públicos Les digo Te deseo lo mismo Y lo retuiteo Te deseo lo mismo Sí Uy Yo creo que si David dice Te deseo lo mismo Le está dando gusto al Al odiador No pero pues No más Me respondió El último mensaje que me llegó Dice Bobalicón Bobo Lambón En serio Yo si es una persona muy vulgar Por ejemplo Se llama Sebastián Sánchez Carepene Carepene Vinasco O sea unas conciencias Sí De verdad Carepene A ese lo bloqueo Porque ya Si eso es lo que hago yo Sí ya Claro sí Uno no es monedita de oro Pero es una persona Sí Como que está molesta por algo Y yo pues creo que Puedo como Sí Intentar calmar Como hablar Pues le hablo Le explico Si no pues no Pero sé que es como su rabia Sí yo creo que Hay uno que me escribía Usted no es un pollo Usted es un Bueno y me Me mandaba Tremendo madrasa Y decía Cuando quiera nos vemos Y le quito esa risita Y yo Tampoco Pero que es esta Que es esta Que día tan triste Esa persona Esa persona David no es el problema El problema es de quien lo siente Esa persona es una persona Que tiene problemas Pero a mí sí me gustaría Que me explicaran Que le dejen el odio O sea que Que pasó Pero Me mandan el maldoso Sin explicarme Si me va a pegar Pues explíqueme Por qué me va a pegar Y así Gente que me quiere Sí Sí Uno no es monedita de oro Pero sí hay unos que tienen Por deporte odiar Aunque hay algunas personas Que se hacen odiar En fin ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! Extra Estudio psicológico De obsesiones ¿Qué es bobalico? Señor Yo Yo sí soy muy puntual Si no llegan cinco minuticos antes Me voy Y ya no es porque tengo una citica A las dos de la tarde allí ¡Ay! ¡Ay! ¡Cogió el día! ¡Ay! Obsesión con él ¿Por qué tienen tanta obsesión Con el tiempo? Manejen los tiempos Igual no vamos a morir ¡Ay! Yo confesar que Esa es una de las cosas Que yo Al principio O sea le estoy hablando así Venga les digo De cinco años para atrás Yo odiaba de Max O sea Pero La relajación Me entraba en reversa El relax Yo estaba a punto de ¿Cómo? A ver La forma que Max manejaba los tiempos Pero De cinco años para acá Claro Empecé a envidiarlo Y yo dije No pues Hagámoslo de Max Y entonces creo que le aprendí a Max eso Me parece como Max Maneja sus tiempos Ya no importa No me parece chévere Y pues Pues es que la vida se va a acabar Y uno va a ir sufriendo Yo sí sufro mucho por el tiempo Y digo ¡Qué bobada! El mundo se me va a acabar aquí De reunión en reunión Y cumpliendo No he llegado al nivel de Max Sería David Max me mandó un mensaje Veo que Max me demoró Los mismos días en responderle Pero no me preocupa Sí, no Y si hay algo urgente ¿Saben qué hacemos? Llamamos 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 No se nos den un número ¿Qué es ¿Qué es? Hacer el relleno ¿Qué es? No 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 Ay, yo no la oía Perdón Ya que ya diga su número 1 No me joda No, no, yo quiero saber No voy a tener vida No, que ese tema de la obsesión con el tiempo nos mata la vida Porque todo el tiempo estamos pensando Estamos en una cosa Y estamos pensando lo que tengo que hacer siguiente Estamos en un paseo Y lo que tengo que hacer siguiente Lo que tengo que hacer siguiente Y eso no nos permite disfrutar de la vida Yo estoy de acuerdo con Maxito Estoy aquí en este momento Ahora Disfruto de esto Maxito, dígale algo Ya no sé qué decir Pero gracias por venirse al club Gracias, carencita Sí Pero que es Un montón de estreses ahí ¡Es rápido! ¿Qué más? Que señor Pero cálmese Es un pintico Escucha A ver, a ver Quiero escuchar el 1 Ok Me gustaba ¿Quién tiene el 1? Yo Pase, por favor, señor de los números Top Número 1 ¿Cuál es tu obsesión, caballero? Mi obsesión es ser el amante number one Complaciente, querido ¿Qué tal? ¡Qué emoción! ¡Actúe! 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 ¡Haga el dedo de la toalla! ¡Por eso voy a ir en toalla! Haga como la que sería Comprar el apartamento ¡Actúe! 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 Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Mira, esta paleta está llena de juguetes Y de crema Esta es Vibra en las mañanas